El capítulo 22 del anime de 1997 de Berserk contiene uno de los easter eggs más interesantes, escenas que no están en el manga, además de un detalle oculto a través del arte. Recientemente hablamos de Maurice Cornelis Escher. Kentaro Miura lo referenció en dos ocasiones en el manga, y ambas están ligadas a la aparición de la mano de Dios. Una es durante el presagio a Griffith después de ser torturado en la Torre del Renacimiento, en la cual se manifestaba el poder de los ángeles de la mano de Dios. Siendo un easter egg muy importante que Kentaro Miura dejó, como la mano de Dios está unido a Maurice Cornelis Escher, ya que cronológicamente lo que se publicó primero fue el final del Arco del Espadachín Oscuro. La primera aparición de la mano de Dios en el manga nos presentaba este entrincado complejo de planos, lleno de escaleras y perspectivas que se asemejaban al trabajo geométrico de Escher. La premonición que tiene Griffith de cómo la mano de Dios se manifestará, presenta uno de los artes de Escher, así como también su primera aparición en el manga. El conde logra finalmente llamar a los ángeles, los cuales están interesados en que haga un segundo sacrificio. Primero, había encontrado a su esposa en medio de un ritual bastante satánico. Las imágenes hablan bastante fuerte, y Kentaro Miura nos enseñaba el tono adulto del Seinen en Berserk, dándole una nueva definición al género. El sacrificio del conde marcaría un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en este apóstol. En la animación de 1997, no tenemos la animación ni el enfrentamiento de Woods contra el conde, pero tenemos una terrible visión en la que Ricket, el único miembro de la banda del halcón que no muere en el eclipse, termina encontrándose con la tétrica escena. Sin embargo, no es el único apóstol con el que se encuentra, siendo la otra, Rosín. Otro hilo conector entre los dos cameos que tenemos en la visión de Ricket, es que tanto Rosín como el conde, se enfrentaron al espadachín oscuro en su peor momento, justo después del eclipse, siendo uno publicado antes de la Edad de Oro que es el conde, y Rosín el de después, el arco de los Children. Otra evidente referencia importante en el arte que dejó Kentaro Miura ligada a la mano de Dios, fue la de El Jardín de las Delicias del Bosco, concretamente, en la viñeta de Ubik, cuando se fusiona el mundo material con la fantasía. Este arte nos presentaba el momento en el que Kentaro Miura cerraba su último arco, ya que el último ha quedado inconcluso, aunque sea retomado. Que en paz descanse el gran Sensei. Muchas gracias por llegar al final del video, y suscríbete si te gustan esta clase de datos. Muchas gracias, y estoy a tus órdenes para nuevos elementos curiosos en la caja de comentarios. Un saludo muy especial a mi pueblo de Daniela, y nos estamos viendo muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.